¡Suscríbete al canal! Para ti y para todos ellos, porque deje radio, ¡es tu radio! Palabras mágicas, porque las palabras no se las lleva el viento, quedan grabadas en los libros que tú lees. En Dejes Radio, porque Dejes Radio, ¡es tu radio! Carlos Ramírez Ulloa y les mandamos un fraternal y muy afectuoso saludo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los círculos de lectura que se están desarrollando, una idea desarrollada por la directora y trabajada conjuntamente nosotros, los profesores y muchos integrantes de estudiantes. La idea principal es que la lectura sea vista como un gusto, una posibilidad de descubrir en los alumnos inquietudes, intereses, profesiones e incluso la oportunidad de generar formas alternativas de generar un ingreso. La lectura, los jóvenes y los promotores de lectura es una mezcla explosiva que nos ayuda a reconocer muchísimas cosas. Entre más rápido los jóvenes entren en contacto con los libros, les podemos asegurar que ellos tendrán mejores resultados. A continuación voy a proceder a leerles un pequeño fragmento que me encanta. No pudimos ayudar a tu madre, pero a ti sí, te hemos protegido desde que saliste de Cascarón. Te queremos Gaviota, sentimos que también nos quieres, que somos tus amigos, tu familia y es bueno que sepas que contigo aprendimos algo que nos llena de orgullo. Aprendimos, apreciar, respetar y querer un ser diferente. ¿De qué libro estamos hablando? El historio de la gaviota y el rato que le enseñó a volar. ¿Qué es lo que más les gusta de ese libro? Los valores que nos deja para nuestra vida, porque nos deja como por ejemplo el respeto, la honestidad, el amor, la lealtad. Y la forma en la que podemos hacer conciencia sobre todo el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta, que es nuestro hogar, que tal vez haya uno muy parecido, pero que es muy difícil de alcanzar, por eso tenemos que aprender a convivir con todas las especies. El reto que se le presentó a Sorbas, al enseñarle a volar una gaviota, ya que un gato no vuela y come aves. Al leerlo, pues nos motiva porque contiene cosas muy bonitas. Después de la lectura del libro de la gaviota, ¿cómo definirías la solidaridad y qué importancia tiene en nuestra vida? Pues ayudando a un amigo sin recibir nada a cambio. O más bien sin la esperanza de recibir algo a cambio, una ayuda desinteresada. Y que bien, si esta persona es nuestro amigo, tal vez ganaremos un voto de confianza hacia él, y que si no es nuestro, tendremos un nuevo compañero. ¿De qué forma la lectura de este libro ha mejorado la convivencia con sus compañeros y las demás personas? Ah, pues que podemos platicar de un tema en común, o que podemos conocer a nuevas personas por medio de la lectura. Y que bien, ahora tenemos puntos de interés entre todos y podemos socializar y hacer nuevos amigos. Si no conocemos a una persona y sabemos del mismo libro, ya tenemos un tema de qué hablar. Como por ejemplo, cuando prestamos materiales a nuestros amigos que conocemos o no. Voy a leerles una frase de este libro que me encantó. Y me gustaría que todos dieran su opinión. Solo vuela el que se atreve a hacerlo. Hacer cosas nuevas que sean buenas y respetando a los demás. Que debemos intentar cosas nuevas y saber si somos buenos en ellos o no. Y al intentarlas no hay que rendirnos, porque es algo que nos gusta a nosotros. Romper límites e ir más allá. Bueno, a continuación, bueno, este es un libro que le recomendamos muy ampliamente. En nuestra comunidad estudiantil ha tenido mucho éxito, debido a que es un libro que nos conmueve. Varios de nosotros lo hemos leído y hemos casi llegado a emociones muy intensas. Se lo recomendamos ampliamente. Se llama La historia de la gaviota y el gato que le enseñó a volar. A continuación, vamos a presentar a dos compañeros de esta comunidad académica de aprendizaje. Que les encanta la física y a través del estudio de un personaje muy importante, llamado Stephen Hopkins, han descubierto un gran interés y la posibilidad de aprender cosas nuevas por su gusto. Motivados por aprender, por ser ellos mismos y encontrar su verdadera vocación. ¿Por qué les interesó la vida de Stephen Hopkins? Hola, buenos días. Primero que nada, Stephen Hopkins es una de las mentes más brillantes del siglo XX después de Albert Einstein. Estudió en Cambridge, utilizó el puesto de Isaac Newton en la catedra, en Cambridge también estudió. Y sobre todo me gusta porque sobresalió sobre su enfermedad, a pesar de estar en la silla de ruedas, no ha dejado de funcionar esa mente que tiene. Stephen es una mente muy brillante, atrapada en un cuerpo defectuoso. A los 21 años le declararon esclerosis amiotrófica, que es una enfermedad que te paraliza casi completamente. Entonces a los 21 años se la declararon y le dijeron que le quedaban dos años de vida. Él cayó en depresión hasta que conoció a Jane, que es su exesposa, tuvo tres hijos y luego se divorció. ¿Cuál es la teoría de Stephen Hopkins? ¿Qué más les ha interesado, jóvenes? La teoría que más me interesa es la de los agujeros de gusano, donde dice que se puede viajar atrás el tiempo, pero no se puede viajar al pasado, nada más al futuro. Y puede ser una puerta para entrar a otras galaxias. Bueno, la teoría que más me gustó fue, bueno aún no está resuelta, es la teoría del todo, es unificar todas las fuerzas del universo, fuerzas naturales, unificarlas y hacer una teoría que explique todo. ¿Crees que leer este tipo de libros te ayuda en tu vida? Claro que sí, nos puede ayudar si los entendemos y los razonamos. Si estudias muchos libros puedes aprender más y tener nuevos temas de conversación. ¿De qué forma las teorías de Stephen Hopkins pueden mejorar la vida de las personas? ¿Nos pueden ayudar en la capacidad psicológica para que pueda pasar a través de las generaciones y entender por qué es así el universo? Las teorías nos ayudan desde el principio de la civilización, intentamos saber el orden subyacente del mundo y ahora intentamos saber el orden subyacente del universo. ¿Qué piensan de la película de la teoría del todo y nos podrían explicar un poco de qué trata? Bueno, yo les recomiendo esta película, a mí me gusta mucho porque redacta la vida de Stephen desde que estuvo en la universidad, cuando se divorció, cuántos hijos tuvo y su vida social. La película habla desde que estudió en Cambridge, cuando se enfermó, se casó, tuvo a sus tres hijos y se divorció. ¿Qué libro de Stephen Hopkins nos podrían recomendar y alguna frase que les venga a la mente? Yo les recomendaría la historia en el tiempo, sobre el Big Bang y los agujeros negros. Una frase que me gusta mucho es la de, no importa en qué escuela vayas ni qué contactos tengas, lo que importa es lo que uno hace. Yo les recomiendo el libro que se llama Stephen Hawking, sus teorías y sus, su vida y sus teorías. Una frase que me gustó mucho fue que, bueno, es que él la dijo y dice todos somos diferentes y pensamos distintos, por más fea que sea la vida, siempre tenemos éxito en algo, mientras haya vida, hay esperanza. Bueno, me parece una excelente frase. ¿Podrían hablarnos un poco de un libro llamado Perfume? Bueno, Perfume, en sí, desde que ves el título, puede que te atrape su trama, porque se llama Perfume, la historia de un asesino, la cual se ubica en la París Revolucionaria y habla sobre toda la desdicha que había en ese tiempo. Ok, muchas gracias. ¿Ustedes en su vida cotidiana, qué beneficios o cómo harían para recomendar a otros jóvenes que se interesen por la lectura? Pues yo les recomendaría que puede ser interesante descubrir nuevas cosas a través de los libros. Y que la lectura siempre ayuda a liberar imaginación, estrés, podemos encontrar sentimientos muy ocultos. También que la literatura no solo nos ayuda en esas cuestiones, también en la ortografía, que es muy necesaria para poder expresarnos. Bueno, ¿de qué forma se interesaron por los talleres de lectura? ¿Por qué se acercaron a la mesa donde estaban los libros? Bueno, yo me interesé porque me gustaba mucho la física y pues empecé a leer los libros de Stephen Hawking. Bueno, a mí siempre me ha gustado leer, tal vez no mucho, pero quería interesarme por otros libros, así que me decidí acercar y encontré algo que me gustaba. Bien, pues qué tal, fíjense, déjenme comentarles que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Escuela Secundaria Técnica número… ¡39! Bueno, y ya escucharon aquí a los chicos con algunas sugerencias que nos hacen que me parece por demás interesante. Bueno, antes de continuar con ellos, yo quisiera presentarles a estos chicos, les voy a pedir, si empezamos de aquel lado, por favor, me dicen su nombre y su grado. Mi nombre es Carlos, voy en primero F. Mi nombre es Héctor y voy en tercero C. Mi nombre es Mauricio y voy en tercero C. De este lado, por favor. Mi nombre es Ginny y voy en primero A. Mi nombre es Daniela y voy en primero A. Mi nombre es Yoselina y voy en primero A. Ok, a ver chicas, yo escuché de este cuento que nos platicaban, ¿me recuerdan el título de este cuento? La historia de la gaviota y un gato que le enseñé a volar. No, yo sí, lo primero que pensé fue en el gato volador, ¿no? Fue lo primero que yo pensé, pero bueno, platíquenos un poquito, denos una probadita de qué habla este cuento. Bueno, habla de una gaviota obviamente, pero que al ser sumergida en petróleo se va a morir, entonces aterriza en un puerto y deja a su cargo del gato un huevo y le dice que le haga tres promesas. Uno, que va a cuidar al gato, digo al huevo, perdón. Dos, que nunca, que la va a cuidar hasta que nazca y tres, que le va a enseñar a volar. Ok, pero hasta ahí, porque si no ya no van a tener interés en leer este cuento, pero me parece muy interesante. De aquel lado, a ver chicos, a mí me quedo con una frase, corríjanme, decía que es, en el caso de Stephen Hawking, es una mente brillante atrapada en un cuerpo… Defectuoso. Defectuoso. A ver, ¿qué más nos puede decir este personaje? Ustedes de manera personal. Pues él es un físico teórico, es cosmólogo y que ha intentado buscar una fórmula que sea simple, fácil y elegante, que explique todas las fuerzas del universo. Bueno, para mí es una de las personas más interesantes porque nosotros lo vimos… Bueno, lo vimos… Vimos sus… Su trabajo, su… Cuando te plantearon que estudiaras a este personaje, ¿tú qué esperabas, qué pensabas de él? Pues pensé que su vida no iba a ser interesante, pero ya cuando lo empezamos a leer, vi que su vida era como que atraía al lector cuando estábamos en el libro. Y eso es lo interesante, lo bonito de la lectura, que te atrape, que cree esa magia alrededor de él. Si le pasa el micrófono a tu compañero, cuéntanos, ¿qué otro personaje te gustaría a ti estudiar o leer? Me gustaría leer sobre… Un poco más a fondo sobre el descubridor de América, Cristóbal Colón, ya que en los libros de historia normalmente no nos explican a fondo sobre su vida, solamente que tomó… tomó, bueno, pidió tres carabelas y algunos hombres para partir buscando una ruta a la India, descubrió América, como lo sabemos, pero no nos explica qué hubo atrás de ese personaje, qué hubo antes de él, dónde nació, quién fueron sus padres… Claro, su entorno, el momento que se estaba viviendo en esa época, la economía, la política, etcétera, etcétera. Exacto, exacto. Si le hacen llegar el micrófono al profesor, por favor. Mientras tanto, profesor, ¿ante qué problemáticas se enfrentó de manera general con los jóvenes a estar llevando a cabo estos talleres de lectura? Los estudiantes de secundaria parten de muy diversos contextos. A algunos alumnos les gusta hacer deporte, a algunos alumnos les gusta la física, a algunos alumnos les gustan las matemáticas y a algunos otros les gusta leer. Es difícil tratar de que una sola lectura les guste a todos los estudiantes, porque tienen intereses distintos. El reto es descubrir en cada estudiante lo que le gusta y tratar de motivarlo para que investigue más, porque de esa manera él va encontrando un tema que se va especializando y va desarrollando, y va haciendo más, va desarrollando un conocimiento mayor que inclusive podría llegar a definir su vocación, elegir la carrera que quiere estudiar, hacerse de amigos, formar comunidades de aprendizaje y esa es la labor más importante. Saber qué utilidad tiene el libro y cómo lo quiere usar el alumno. Cuando nos conectamos empiezan a surgir cosas muy interesantes que se vuelven realmente interesantísimas. Por ejemplo, en el caso del libro de la gaviota, lo empezaron a leer, se formaron grupitos en que lo leían, pequeños, y luego ya era una especie de moda, que los alumnos compartían sus frases, hablaban de Sorbas, que es el personaje principal, de Fortuna, que es la gaviota que está en cuestión, de la solidaridad, de cómo enfrentarse al bullying, de cómo combatir la contaminación, o sea, empiezan a asociar el conocimiento y generar nuevo conocimiento. Entonces, para mí, lo que más me gusta, pero creo que es la gran dificultad, es llevar los libros y que los libros sean elegidos, captados por los alumnos y entonces se crea esa vinculación de conocimiento. Ciertamente es el trabajo día a día, ¿no? Chicos, pues, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué? A ver, repito. Chicos, ¿qué creen? ¿Qué? Pues que ya estamos en la recta final. Pero miren, llegamos a esta parte, que siempre les gusta y que disfrutan los chavos, porque es donde ustedes pueden enviar un saludo a sus amigos, familiares, etc., etc. Ustedes ya sabrán. Pero también lo que es importante es que antes del saludo, yo quisiera que ustedes, ustedes en particular me diran, ¿cómo se sintieron hoy que se llevan de esta experiencia a la gente que no tuvo oportunidad para que tengan envidia? No, no es cierto. Para que les compartan su sentir de este día y el saludo que quisieran ustedes enviar. ¿Qué les parece si empezamos de este lado? ¿Estamos bien? Por favor. ¿Cómo te sentiste? Y si quieres mandar un saludo, la cámara está a tus órdenes. Pues, me sentí más o menos porque obviamente que que estar aquí por primera vez se pone uno nervioso, pero más o menos ahí voy a asientar. Bueno, pues yo me sentí un poco nerviosa porque nunca había hecho esto y… pero a la vez contenta porque es un privilegio estar aquí. Bueno, yo me sentí muy feliz porque ya no convivo con solamente tres personas o solamente seis. Ya, bueno, conocimos un poco más a los compañeros y ya. Perfecto. ¿De qué lado? Yo me sentí nervioso porque… bueno, esta es la primera vez que hago esto y pues le mando un saludo a todos los que lo vean. Yo también me sentí nervioso. Yo le mando un saludo a mi mamá. Al principio me sentí nervioso porque como muchos de aquí es nuestra primera vez, de hecho a mí no me gustan las cámaras, pero bueno, después de todo lo tomé como una plática normal y el saludo se lo quisiera mandar a mi primo que ojalá esté viendo. Ok, a ver, acá estuvieron tan nerviosas que se olvidaron de mandar saludos, pero me regreso contigo. ¿A tu primo que se llama? Manuel. Acá, ¿a tu mami que se llama? América. Sí, porque a la hora que ve el video dice, ¿a cuál mamá? Ah, pues a la mía, ¿verdad? Claro. A ver, chicas, acá. Saludos, ¿no quieren mandar saludos? Aprovechen el espacio, es suyo. Ah, pues yo quiero mandar saludos también a mi mamá, que se llama Juanita. Perfecto. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, Teresa, y a mi papá Alejandro. Yo le quiero mandar saludos a, obviamente, a toda la gente que nos está viendo, porque gracias. Perfecto. Bueno, profesor, ¿con qué se queda entonces usted ya para cerrar esta emisión? Pues qué bueno que se esté utilizando la tecnología para darle voz a las comunidades educativas y permitamos utilizar esta tecnología para generar nuevo conocimiento, porque normalmente las cadenas televisivas utilizan los medios para otros fines y siento que lo que más necesita nuestro país son medios de comunicación que estén al servicio de las personas, de la escuela, para generar valores, para generar aprendizajes y para generar un mejor clima de convivencia. También me gustaría agradecer a, bueno, a la comunidad, a los que nos escuchan, a la directora del plantel, la doctora Isabel Ortiz, por habernos permitido trabajar y darnos voz en este bonito programa y en este espacio. Bueno, y yo también tengo que agradecer precisamente al licenciado Manuel Salgado, porque gracias a él hace posible que tengamos esta participación en cada una de las escuelas hermanas, a ustedes que nos han abierto las puertas de su plantel y que han tenido la atención de participar. Y bueno, ya oyeron ustedes que hay propuestas, hay iniciativa y exhortamos a que sigan trabajando, profesor, y a ustedes, chicos, que sigan leyendo. Ese es un hábito excelente que les va a servir a futuro. Bueno, yo estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, número… treinta y nueve. Vamos a seguir aquí completamente en vivo con más programas, así que los invitamos para que lo vean. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta la próxima. Despidas. Síguenos en The GES Media. http2.diagonal.diagonal.degesmedia.tintns.tv ¡Gracias! 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 Escuela Secundaria Técnica por la superación de México, México, México. ¡Gracias!